... Me refiero al hecho de que luego de diez... ...que aquí presenta el doctorín lo siguiente, ¿eh? Casi diez meses después de que lo aprobara el Senado, el kirchnerismo decidió sacar del cajón el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial con el objetivo de sancionarlo la semana próxima en una sesión ordinaria. El freno se había generado por las diferencias internas en el oficialismo a partir de los cambios efectuados a último momento, antes de la votación en la Cámara Alta para complacer a la Iglesia. Y sugestivamente el nuevo avance se confirmó tres días después del almuerzo de Cristina Kirchner con el Papa en Santa Marta. Desde el kirchnerismo, sin embargo, intentaron desligar la decisión del encuentro entre la Presidenta y Jorge Bergoglio. Y admitieron, según pudo saber Clarín, que necesitaban aprobarlo para retomar la iniciativa y evitar el avance de proyectos opositores vinculados al Código. Empezaron a salir temas que no podíamos parar. Reconoció en privado un diputado del Frente para la Victoria que dio como ejemplo la discusión sobre la nueva ley de adopción que comenzaba a tomar fuerza en la comisión de familia presidida por el masista Felipe Solá. La Presidenta ya había dado la instrucción de sancionar el código a principios de año, pero integrantes del Frente para la Victoria resistían las modificaciones del artículo 19 que había logrado la Iglesia. En lugar de definirse el inicio de la vida con la concepción en el seno materno y en el caso de reproducción asistida con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, quedó Concepción a secas y desde el propio oficialismo advirtieron que esa redacción pondrá en riesgo las técnicas de fertilización asistida. Locutor, ¿cómo es? Locuchorra. Sí, Locuchorra. Locuchorra, muchísimas gracias. El doctor Guillermo Lipera, esta línea. Guillermo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atenderme, Guillermo. Gracias. Para preguntarte un punto de vista respecto del contenido de esta reforma que estaba ahí dormida y que me parece un tema que se va a instalar como un debate muy fuerte en la sociedad a partir del día de hoy, seguramente, ¿no? Mira, para mí se cierra un triángulo que va a ser la bala de plata para todo el tema de la propiedad privada. El triángulo está compuesto por la ley de abastecimiento, el fallo de la mayoría de la corte en el tema de la ley de medios que dio por muerta la doctrina del respeto a los derechos adquiridos y ahora este Código Civil, que lo que va a hacer, entre otras cosas, es ponerle límite a la propiedad privada porque dice que la propiedad privada se puede ejercer en tanto y en cuanto sea compatible con los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué son los derechos de incidencia colectiva? Solo Dios lo sabe. Porque tiene una amplitud tan grande que el iluminado de turno va a decir en un momento determinado, mira, hoy sí, esto afecta los derechos de incidencia colectiva, con lo cual tu propiedad o tus dólares en la caja de seguridad tienen que ceder porque hoy lo necesitamos porque los derechos colectivos, las necesidades, como dice, por ejemplo, fíjense, hay un artículo que no se nombra mucho cuando hablamos de la ley de abastecimiento, que es el último artículo, que es gravísimo, porque pone que en cualquier momento, en cualquier momento, el Poder Ejecutivo puede declarar la situación de desabastecimiento de escasez de bienes, cuando dice, siempre que satisfaga necesidades básicas o esenciales, orientar al bienestar general de la población. ¿Qué es necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población? Podemos llegar a entender, por ejemplo, que, no sé, mañana, no tenemos insumos para algún tema que el gobierno entienda que es básico. Bueno, muchachos, faltan dólares, vamos a las cajas de seguridad y quemamos los dólares, o vendamos las hojas que esté dando vuelta, o lo que fuere. Es decir, quedamos en un Estado, porque, ojo, este artículo de la ley de abastecimiento dice que en ese caso, la autoridad de aplicación, que va a ser en este caso la Secretaría de Comercio, o sea, el señor Costa, o quien venga, podrá disponer su venta, producción, distribución o prestación. Es decir, si unimos este punto con el tema de la Corte, que habla que ya no hay derechos, el voto de la mayoría, porque Maqueda, Argibay y Fayt fallaron conforme a la buena doctrina, diciendo, no, señores, los derechos adquiridos se deben respetar, porque si no, ¿cómo invierto? Sumado a eso, a que ahora aparece un Código Civil donde dice, cuidado, el ejercicio a propiedad privada debe ser compatible con los derechos en ciencia colectiva. Y la verdad, es la tormenta perfecta. Exacto. Derechos, entonces concentrémonos a partir de ahora en este concepto, derechos de incidencia colectiva. Por ejemplo, mi casa o esta radio pueden afectar derechos de incidencia colectiva de terceros. Es porque no está precisado, no está objetivado, qué se entiende por derechos de incidencia colectiva, si puede ser cualquier cosa. Entonces, llegás a un grado de incertidumbre que vos cada cosa que vayas a hacer, y vas decidiendo hacer la verdad, ¿afectará o no afectará? Por ejemplo, una persona que tiene, digamos, 5.000 hectáreas, o que tiene 5 departamentos, o que tiene 3 autos, y está afectándonos los derechos de incidencia colectiva. Y dependerá del juez que lo vaya a interpretar. Y uno sabe, digamos, con todo respeto a los jueces, si uno no los acota y no les pone pautas objetivas, la verdad, esto va a ser más peligroso que, bueno, con navaja. Sobre todo con un gobierno que entiende que tiene, a ver, la ciencia infusa y que es dueño de la verdad. Entonces, para ello, el círculo es cuadrado, la ley de la verdad no existe, no hay inflación o lo que fuere, con lo cual entramos en un grado de incertidumbre. Lo más importante del derecho es que da certeza, tranquilidad, credibilidad, y tranquilidad a la gente cuando va a invertir, cuando cobra su sueldo, sabe a qué atenerse. Todo esto conspira contra eso, porque en vez de poner un límite al Estado, lo que hace es le da la patente de corzo para hacer lo que quiera. Con lo cual vos tampoco vas a tener libertad, a ver, lo que estás diciendo afecta algún derecho, no afecta algún derecho, y qué sé yo. La verdad queda todo abierto. Si perdemos ese blindaje que nos da la Constitución contra la desmesura de cualquier gobernante iluminado de turno, eso es lo más peligroso. Además, tengamos presente que este Código Civil, que tenía 4.000 y algo de artículos, es modificado y baja a 2.500. Si une con el Código de Comercio, que tenía 2.000 artículos, pero si va a ser un zafarrancho de lagunas, de inseguridades, hay una oposición muy fuerte del Colegio Público, que la presentó en su momento también, de abogados. La verdad, si lo que se quiere armar es un gran desorden, para que nadie invierta un mango en Argentina, lo lograron. La verdad, 10 felicitados. Bueno, este proyecto tiene sanción en el Senado, está siendo tratado partido en la Cámara de Diputados. Gracias, Guillermo, por ayudarnos en esta reflexión. Espero haberlo ayudado. Chau. Gracias. El doctor Guillermo Lipera con nosotros, el 9 y cuarto, ya venimos.